¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué hubo le confis? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy El Chavid Y el día de hoy señores es un video Como ya lo leyeron en el título Hasta que punto hemos llegado La verdad es que hay varias cosillas Que quiero comentarles precisamente el día de hoy Y es por eso que estoy haciendo Pues este video, básicamente Es por eso que estoy haciendo básicamente Lo que es este video El cual, pues bueno Es más que nada hacerles como un tipo Comunicado, ya que me he dado cuenta Pues de varias cosillas, ¿no? Primero y antes que nada chicos Me gustaría darles las gracias Porque la verdad Es que me gusta estar contando Con todo su apoyo, de verdad Muchísimas gracias a toda esa gente que aún sigue viendo Mis gameplays, que aunque no sea De Rainbow Six, lo siguen viendo Siguen regalándome lo que es Su super like, yo sé que muchos no están acostumbrados A dar likes a los videos Porque pues bueno, de alguna manera Yo también era así anteriormente Yo también era así de que agarraba Y nada más veía los videos Y siempre que decían Regálenme su like y que no sé qué La verdad me importaba un comino Y me pasaba a otro video Entonces, yo lo entiendo Vale, yo lo entiendo Sin embargo, pues bueno La gente que me deja lo que son sus likes De verdad, se los agradezco bastante Porque ayudan mucho De hecho, ayudan mucho Porque ya se les había comentado Que de esa manera Puedo ver Si realmente les está gustando El contenido Perdón O realmente no les está gustando Aunque hay otro tipo de personas Que nada más dejan su like De puro pinche coraje Pero bueno Eso ya es independiente ¿De acuerdo? Pues directo al punto chicos Primero, pues muchas gracias A toda la gente nueva Que se acaba de suscribir al canal De verdad Muchísimas gracias Sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos A esta comunidad Y a esta hermosa familia De los confitones Muchísimas gracias A toda la gente Que sigue aquí suscrita Que sigue viendo Lo que son mis gameplays Que los sigue apoyando Que sigue dejando sus likes Y que por cierto Me siguen dejando sus comentarios De verdad Muchísimas gracias Y es que De verdad chicos Que eso Lo admiro bastante Porque a pesar de que No son gameplays Que ustedes Por los cuales se suscribieron Aún así están aquí Y de verdad Es que eso Es de admirarse Confito Así de que Pues bueno Muchachos Muchísimas gracias Por todo su apoyo De verdad Los quiero bastante Creo que siempre Se los ando comentando Los quiero un chingo Y de verdad Que son los mejores Confitones Que un youtuber Puede tener La verdad Son todos unos cracks Son todos unos máquinas Dirían los españoles Wey Pero aquí en México Diríamos Wey Que son una chingonería De gente Y que de verdad Se la rifan Bien cabrón Wey La verdad Se la rifan Bien cabrón Y con todo el apoyo Que siempre Me andan Pues bueno Pasando a otro punto Después de dar las gracias Pasando a otro punto Chicos Pues bueno Es comentarles Que también Muchas gracias También a la gente Wey Que dejan sus comentarios Pues bueno La verdad es que He leído muchos comentarios Que a veces No están No están Conformes Vaya No están así como que Conformes con lo que son Los videos O no están conformes Con alguna u otra cosa Entonces Pues bueno La verdad es que Leo todos los comentarios Y a todos Les trato de responder Lo más pronto posible Hay veces Que pues bueno Obviamente Estoy un poco ocupado Vale Y no les respondo Ya se vienen de momento O no les respondo Ese mismo día Pero si les trato De responder a los comentarios Y ahorita aprovechar Que somos poquitos ¿Por qué no responder Pues todos los comentarios? ¿No? Entonces Aunque no lo crean Wey Siempre ando leyendo Sus comentarios Y creo que ustedes Se han dado cuenta Que leo los comentarios Y a todos les respondo A todos les pongo su like O bueno Trato de ponerle su like A todos Y también dejarles El corazoncito Ya saben que De esa manera Pues vamos demostrando Que realmente Si vemos Lo que son los comentarios ¿De acuerdo? Entonces La verdad Es de que si los leo Y me gustan los comentarios Que a veces me dejan Me gustan esos comentarios Que a veces me dicen Xavi Me gusta ver tus videos Me encanta ver tus videos Este Xavi Que buen video Te la rifaste Xavi Este Sabes que ¿Por qué no subes Este gameplay? ¿O por qué no subes Este videojuego Xavi? O Xavi A esto O Xavi El otro O sea Realmente son comentarios Güey Que son de buena vibra Que son de buen pedo Entonces esos comentarios La verdad es que Animan bastante Animan bastante Y yo creo que Eso es lo que ha mantenido Que yo siga subiendo Lo que son gameplays Aparte de que Pues bueno Obviamente Ya saben que Pues de alguna manera Pues yo no vivo de YouTube, ¿vale? Yo no vivo de lo que es de YouTube, básicamente Yo nada más lo hago porque de alguna manera Me puedo despejar, ya sea bien De despejar, de estar pensando Pendejadas, o cuando trabajo Creo que esta es mi única salida Para poderme olvidar Pues básicamente de todo El estar, perdón, platicando pues con todos Ustedes, estar cotorreando, güey En los streaming, etcétera, etcétera Entonces, pues espero que todos ustedes Sigan dejando sus comentarios De verdad me gustan los comentarios que me dejan Y espero que sigan haciendo así De verdad se los agradezco bastante Espero que ya más adelante se vengan cosas buenas ¿Vale? Ya espero que más adelante Se vengan lo que son un poquito de más cosas buenas Y sobre eso mismo Pues bueno, darles Algún tipo de recompensa, vaya, ¿no? Así como que dar algún tipo de recompensa En ese aspecto, ¿no? Entonces, pues de verdad chicos, de verdad Espero que sigan dejando sus comentarios Porque me gusta estarlos leyendo Y me gusta estarles comentando Y ahí dejando lo que es el super like Obviamente a su comentario Y dejándoles también un corazoncito ¿Vale? Así de que sigan dejando Sus comentarios chicos Que la verdad animan bastante Pues bueno, otro de los comentarios También de los Aparte de los comentarios También están, ya sea bien Lo que son los inconformistas Ya que pues bueno También he leído comentarios De varias inconformidades He leído varios comentarios De lo que son las inconformidades En cuestión de algunos gameplays ¿Vale? Entonces, este, pues bueno Sobre esos comentarios A veces trato de no Trato de tomarlos Con el buen sentido Trato de tomarlos Como una buena crítica Pero es que la verdad Son comentarios, güey La verdad es que son comentarios Que no son críticas Sino más que nada Son como ofensivos, ¿no? Así como que ya van directo Contra tu persona Entonces Aparte de eso Dejan su comentario De que aparte de que Te están ofendiendo, güey Te empiezan a decir, güey Que nada, güey Que no subas esas mamadas Y que tanta mamada Para esto Y que pinches gameplays De la mierda, güey Y que nada más Porque quieres estar Subiendo pendejadas O sea Güey, no mames O sea, prácticamente Yo no les pongo Una pinche pistola, güey Yo no les pongo Una pinche pistola En la cabeza Y les digo Cabrón, si no ves Ni puto gameplay Te va a cargar la chingada Entonces creo que Por ahí, pues básicamente No va la cosa, ¿no? Simplemente si no te gusta Lo que son mis gameplays No te gustan, carnal Mira, güey Aquí en YouTube Hay millones de gente Subiendo gameplays, güey Hay millones de gente, güey Subiendo gameplays Subiendo videos Subiendo pinches estupideces Subiendo chismes O sea, pura cosa de hueva La neta, güey Pura cosa de hueva Criticando videos Que si lo hiciste mal Que si lo hiciste bien Que es que estás chaparro Es que estás alto Es que estás negro Es que estás gordo Es que estás flaco Es que es O sea Realmente, güey Son puros putos videos De hueva Sinceramente, güey Porque es como que criticar El trabajo de los demás Pero bueno Cada quien sube Lo que se lincha Su puta gana al canal, güey La verdad Entonces Básicamente, güey Si no te gusta mi contenido Hay un botón Que dice suscrito Si tú le picas A ese botón, güey Te va a salir Un recuadro Un recuadro Te va a salir Un cuadro de diálogo En el cual, güey Dice, güey Anular suscripción ¿Vale? Ahí le puedes dar Anular suscripción Y mira, no pasa nada Créeme No me vas a quitar el sueño Porque te hayas Desuscrito del canal O sea, realmente Es que no me importa Si te desuscribes del canal La gente que quiere Ver mi contenido Aquí va a estar Así sean 30, 40 personas 50 personas Que ven mi video Mira, con esas Con que las haga yo feliz Con eso es más que suficiente Si no te gusta El contenido del canal Güey, no mames Pues vete a otro canal Y ya, carnal O sea, güey ¿Por qué vienes a A aventar tu pinche toxicidad Aquí, güey? O sea, realmente ¿Por qué vienes aquí, güey? A aventar tu pinche toxicidad O sea Y todavía de que Todavía de que Dejas tu comentario Así lleno Así de pinche toxicidad Güey, tu pinche comentario tóxico Te agarras, güey Y dejas el dislike, güey Así como ¿Qué? Pues para que se te quite Dislike O sea Güey, no mames El dislike también Me viene valiendo Tres pinches hectáreas De riata, güey La verdad es que Los dislikes, güey La verdad no me quitan El sueño O sea, si tú Tú me puedes dejar 50 dislikes Y no me van a importar, güey Obviamente, güey De alguna manera Pues si te sacas de pedo Porque dices Güey, no mames Pues qué pedo A lo mejor no les gustó El video, güey Pero no por eso Voy a dejar de subir Lo que son los videos O sea, tu dislike No me quita el sueño Acuérdate Que yo no vivo de YouTube, güey Y me vale madre, güey Si dejas un pinche dislike Ese es tu pedo, güey Si estás peleado Con la vida, güey Pues ese es tu pinche pedo, cabrón Pero bueno De cualquier manera Si tienes alguna inconformidad, güey Pues bueno, ya sabes Si no, es que no te gustan los videos Es que no te gustan Porque no subes lo que Porque yo me suscribí Porque tú juegas Rainbow Six Y ya no quieres jugar Rainbow Six Dislike Y pinche pendejo, güey Ya no subes puchas mamadas de acá Güey, no mames, güey Simplemente, ¿sabes qué? Cancela la suscripción, carnal Y vete a otro canal Donde suban gameplays De Rainbow Six, güey Donde sea un canal Dedicado únicamente a Rainbow Six Pasando a otro punto, chicos Y dejando eso de lado Vale, ya una vez Aclarado ese punto También, pues otras cosas Es que me he dado cuenta Y es precisamente Por la misma situación Que he perdido vistas Y que también he perdido Ya sea bien Lo que son suscriptores Pero es lo que Les vuelvo a repetir Simplemente Esa gente que se desuscribe Es normal Es normal que la gente Se desuscriba a tu canal Porque va a decir Ah, es que yo me suscribí Porque vi que jugó Call of Duty Y pensé que iba a seguir subiendo Y ya no subió Pues me desuscribo Tan, tan Ok, perfecto, güey No pasa nada Hay otro canal, güey Que puede subir Call of Duty, güey Hay otro canal que puede subir Rainbow Six Hay otro canal que puede subir El juego que a ti te agrade Es por eso, güey Que YouTube Es una comunidad Inmensamente grande Es tan grande, güey Que puedes encontrar Video de cualquier tontería De verdad, güey Es una plataforma tan grande, güey Una comunidad tan grande Que puedes encontrar Videos de cualquier estupidez, güey Hasta haciendo videos pendejos Ahí también los puedes encontrar Si a ti te llama la atención El que estén haciendo videos pendejos Pues carnal Suscríbete a ese canal, güey Porque te gusta ver Videos pendejos Si a ti te gusta ver videos Con un razonamiento normal, güey Que realmente tengan sentido O que algún gameplay Pues suscríbete a ese canal Porque a ti te gusta Que los gameplays tengan sentido Si a ti te gustan los videos De puros pinches chismes, güey De quién besó a quién, güey Y que qué video sacó el otro Y que es que este hizo el otro Y es que él hizo otro Pues entonces suscríbete A canales de chismes, güey Entonces, güey No mames, o sea No pasa nada Porque te desuscribas de mi canal, güey Si tú eres feliz en mi canal Pues qué chido La neta Mira, güey De verdad me haces Si tú eres feliz, güey Yo soy feliz, güey No mames, güey Así de simple Así de que, pues bueno Simplemente la gente Que se quiere suscribir al canal, güey Pues se va a suscribir Porque le gusta el contenido A lo mejor le va a gustar A lo mejor le gusta El Call of Duty, güey O le gusta ver contenido Variado en el canal, güey Que no nada más siempre sea De un solo pinche juego Entonces Pues bueno Simplemente se va a suscribir El que se va a suscribir Y el que no Pues que no se suscriba No pasa nada, güey Realmente no pasa nada, chicos Yo con el contenido Que yo subo aquí Es porque de esa manera, güey De alguna manera, güey Me despejo De las pendejadas Que ando pensando, güey De alguna manera, güey Tengo algo que hacer O sea, tengo así como Que entre comillas Una responsabilidad ¿Me explico? Así de que, pues bueno Como si no te gusta el canal, güey Pues desuscríbete Que no me va a molestar Güey, no me va a enojar nada Hay mucha gente Que así como ha llegado Hay mucha gente Que así como ha llegado, güey Se ha ido ¿Vale? Así como llega Se va, güey Así como mucha gente llega Y me dicen Ah, Shabit Que no mames, güey Yo voy a ser tu suscriptor fiel Y la chingada Y te sigo a donde A donde tú vayas Te sigo Ok, güey Pues eso está súper genial Y créeme, güey Que eso se siente bien chingón Que alguien te diga Güey, no mames No me importa lo que hagas En tu canal, güey Yo te voy a apoyar, güey Eso se siente muy, muy chingón, güey La neta Sinceramente Se siente muy chido Pero si vienes A dejar un comentario, güey Con pinche Un comentario tóxico, güey O un comentario de algo Que no te parece Pues güey, no mames Simplemente desuscríbete Y tan tan, güey No pasa absolutamente nada, güey Así de simple, ¿vale? Así de simple, güey Entonces He leído comentarios, güey He leído comentarios Que 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 según, güey Yo me tomo muy en serio Los juegos Que Que no mames, güey Que yo le ando gritando A la gente Que le ando Le ando pendejeando Y la chingada, güey Pues sí, güey Lamentablemente Pues sí, güey Pero yo quiero que tú me digas, güey Yo quiero que tú me digas Una persona que juega videojuegos Que realmente no se empute, güey Porque lo matan O no se empute Porque pierde O no se empute O sea, güey Dime una persona, güey Déjamelo aquí abajo En los comentarios Déjame el link Y déjame ese link, güey Para que yo pueda ver Todos sus videos De todas las veces Que lo matan Y que ese güey se ría Y que ese güey acá No haga pedo O sea, güey Es que realmente Yo no conozco Yo no conozco Un gamer, güey O una persona Que le guste perder Yo no conozco Una persona, güey Que le guste ¿Cómo se llama, güey? Que no se tomen En serio las cosas, güey ¿No? Por lo menos Yo no conozco uno, güey Yo de todos los streamers Que veo De todos los gameplays Que veo De todos los videos, güey Siempre hay un momento En que se enojan, güey Y dicen Vale madre Que la chingada Y es que mi equipo Y su puta madre, güey O sea Y ni modo de ir así Diciendo Güey Es que es un juego, güey Diviértete Es que no mames Te ves todo pendejo Gritándole a tus amigos O sea, güey No mames Es normal Es un videojuego Que no le gusta Perder a nadie, güey Simplemente si pierdes A lo mejor en el momento Si andas de buena Pierdes Y dices Bueno, ok Ando de buenas No hay pedo Pues te cagas de la risa, güey ¿No? Pero, güey No mames Ya así como que Consecutivas veces Y que realmente O sea, güey No mames Pues si entonces A ti te gusta Estar perdiendo, güey Pues no mames Que puta Tu vida, güey La neta, güey Tu vida está de hueva, güey Que te da igual Si ganas o pierdes, güey La neta Por lo menos A mí me gusta estar ganando Ganando, ganando Y pues obviamente Sí, de vez en cuando Caerte, güey Pero pues levantarte Para que vengas Con más fuerza Con más impulso, güey No mames, ¿no? Pero bueno Obviamente Pues ya pasando A otro tema, güey Pues obviamente Ya les comenté eso Vale, ya les comenté Eso de que Si no te gustan los videos, güey Pues te puedes desuscribir La otra cosa, chicos Es para la gente Que ya me conoce Y la gente Que obviamente Bueno, va tomado de la mano De lo que les acabo de comentar Pero la gente Que ya me conoce, güey Conoce mi forma de ser, güey Conoce mi carácter Conoce cómo soy Y es que realmente, güey Así como soy aquí en YouTube Así soy en la vida real, güey O sea Bueno, es que YouTube Es la vida real, güey No, o sea Entre comillas, güey Podríamos decir Que YouTube es la vida real, güey Pero O sea, realmente, güey Así soy yo, güey O sea, esa es mi personalidad, güey O sea Puedo ser una persona, güey Que de un momento Puedo estar así como Que súper feliz, güey Súper contento Me gusta echar el desmadre, güey Me gusta ayudar a la gente Sin pedirles nada a cambio Me gusta así como que Tratar de hacer Reír a la gente Y hacerla sentir bien, güey Sentir que realmente importa, güey En esta maldita vida de mierda, güey Y realmente Realmente soy así, güey O sea, tengo mi carácter Tengo un carácter de la chingada, güey La neta Yo no ando fingiendo, güey Así de que Ay, sí, chalala Chalala Que en YouTube Soy bien feliz de la vida Y nada me preocupa Y del otro lado, güey Soy un hijo de la chingada, güey Que no mames Que no soporta que le diga nada O sea, no, güey Yo así como Así como los he mostrado Hasta el día de hoy Así como me he mostrado Que tengo mi carácter, güey Que luego soy bien pinche mal hablado, güey Que les ando gritando, güey Que me encabrono, güey Y que digo pendejada y media Así soy, güey, también, güey Así soy Cuando estás enojado, güey Dices cosas sin sentido, güey O sea, cuando estás encabronado, güey Dices cosas, güey Que a lo mejor llenen a las demás personas Y pues, bueno No te queda, güey De otra, güey Si no eres orgulloso, güey No te queda de otra, güey Más que a veces ¿Sabes qué, güey? Perdóname, carnal Pues es que No mames La neta sí me amputé, güey, ¿no? Entonces Güey, no mames Yo así realmente soy en la vida real, güey Yo realmente así soy en mi vida cotidiana, güey Tengo un carácter de la chingada, güey Eso sí es cierto Tengo Soy bien mal hablado También soy mal hablado, güey Pero así como también tengo el carácter de la chingada Y soy men cabrón Y todo También así soy súper buen pedo, güey También así trato de ayudar a la gente, güey Trato de complacer a la gente Trato de siempre quedar bien con los demás, güey Para que no tenga roces Para que no tenga problemas Todo ese tipo de cuestiones, ¿me explico? Entonces Todo lo que yo subo aquí al canal, güey Es porque me apetece subirlo A veces Cuando yo digo ¿Sabes qué? Voy a subir este videojuego, güey Porque a lo mejor a un suscriptor le gusta, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Oye, Xavid Como ahora pasó apenas, ¿no? Que fue Siempre se me va el nombre de este carnal, güey Este De Fashion, güey De Fashion Gamer Creo que sí es su ID De Fashion Gamer, güey Que me dijo Oye, Xavid Es que este juego está bien chido, güey Súbelo al canal, güey No mames Y agarré Y dije Sí, güey Lo voy a subir, güey Porque es variedad, güey Y es probar cosas nuevas, güey Pero bueno Ya digamos Este video se alargó demasiado Me choca, güey Porque Me choca, güey Porque siempre me ando acá de brayando, güey No mames Pero bueno La verdad es que sí me da un poco de tristeza Me da un poco de tristeza, güey Por esa gente Que está peleada con la vida, güey O sea, me da tristeza, güey Esa gente que está peleada con la vida, güey Que Que no Que no le gusta que le digan que es importante, güey O sea, que le gusta que le estén menospreciando, güey O que O que le gusta que le digan No, sí, güey No mames, güey Tú no sirves, güey Llegale, güey O sea Y O sea, realmente me da Me da tristeza, güey Porque pues dices No mames Tú lo quieres ayudar a levantarse Y pues no Y así como que dicen No, no, no A mí me gusta que me traten Así que me pisoten O sea, no mames, güey, ¿no? Simplemente Pues o sea, güey Haz lo que tú quieras, güey Haz Haz lo que a ti te guste Ese tipo de cosas Entonces me da tristeza, güey Porque así como les comentaba Llega gente Llega gente diciendo Cosa y media De que No, sí, Xavi Y la chingada Y todo Y uy, no mames, güey Acá hay todo el pedo Y son de la gente Que menos se está apoyando, güey, ¿no? Entonces digo Pues güey, no mames, güey Según tú decías No, güey Que yo, ay, acá te voy a apoyar Y eres mi carnal Y que no sé qué, güey Y a la mera hora, güey Es el que dejas Los pinches dislikes, güey El que los dejas Malos comentarios El que te emputas de todo O sea Güey, no mames, güey O sea, digo Al final Pues yo creo que Yo creo que cada quien, güey Maneja su vida Pues como más quiere, ¿no? Por lo menos yo trato De siempre De siempre tratar De ver las cosas positivas, ¿no? O sea, obviamente Tampoco no dejar de lado Así como que Esto no vale la pena Simplemente ver las cosas Positivas, güey Y este Y pues bueno De alguna manera Tratar de ayudar a la gente Que me rodea Tratar de ayudar a la gente Que me rodea Y creo que ustedes lo han visto He apoyado Pues a bastante gente He apoyado a bastante gente Y nunca les he dicho Ayúdame aquí con esto Y ahora yo quiero Que hagas esto por mí Y ahora ¿Te acuerdas que yo te ayudé? Ahora tú ayúdame así Así O sea, no, güey Simplemente Yo nada más te ayudo Sin esperar nada a cambio Si lo sabes Recibir bien Si no Pues también es tu pedo, ¿no? Así es de que Pues bueno Ese es el video Que quería comentarle Chicos La verdad Este Muchas gracias También a toda la gente Les voy a repetir Muchas gracias A la gente Que se ha estado suscribiendo A la que siempre Me está apoyando La gente que ya me conoce Sabe como soy Y pues bueno Lo único bueno Que puedo tomar De aquel comentario Que me dejaron Es de que De que trate De pasármela bien Con el videojuego Y eso es lo único bueno Que había en ese comentario Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy a tratar De De Pasármela bien En cada gameplay Y en cada directo Que hago Voy a tratar de pasármela bien Sin enojarme Ni nada de ese desmadre ¿Vale? Y pues bueno La verdad es que He tomado una Una decisión La verdad todavía No lo sé No sé si vaya a tomarlo Si vaya a hacerlo en serio Pero he tomado una decisión De que cada vez que juegue Si juego con suscriptores No voy a hacer grupos Chicos No voy a hacer grupos No voy a platicar con ustedes Cuando estoy jugando Para que así Si me enojo Cualquier pedo Pues no los vaya yo a ofender No los vaya yo a ofender Con algo que Que puedo decir Y se vayan a ofender Y al rato van a andar ahí Limándose las uñas Y diciendo que no mames Que soy bien culero Entonces Yo creo que voy a tomar Esa decisión De cada vez que voy a jugar Con suscriptores Ya no voy a hacer grupos Ya no voy a platicar con nadie A menos que juegue Pues con la gente Que normalmente suelo jugar Este En los ¿Cómo se llama? En los videojuegos O sea amigos Amistades No sé Conocidos O etcétera Son los únicos Con los que voy a hacer grupo Pero ya que juegue con suscriptores Ya no voy a hacer grupo Para que ya no se vayan a ofender Y todo ese pedo ¿No? Y tratar de pasarnos la chido Así de que Pues bueno Al final chicos Ya al final ustedes decidirán Si deciden quedarse aquí en el canal O deciden irse La verdad Créanme Que no me molesta Que se vayan a otro canal La verdad No me molesta Y la gente Que se queda aquí apoyando De verdad Se los agradezco Un chingo Se los agradezco Un chingo Confi Se los agradezco Un chingo El estar aquí Todavía Aguantándome El estar aquí Todavía Soportándome Así de que Pues bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Lo que es el video Porque ya se alargó bastante Yo pensé que era un video Que iba a ser un video De 7 minutos Y no sé No sé cuánto lleve Hasta ahorita Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar ya Espero que les guste este video Y si no Pues bueno Ya saben Acá dejar el pinche dislike Me hay pedo Ya saben que no me queda el sueño Y si les gusta Pues ya saben Dejarme lo que es el super like La verdad Que eso ayuda bastante Muy bien Y pues bueno chicos Nos estamos viendo Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Piches nalgas de bebé Y recuerden Seguirme en mi Página de Facebook Y también Seguirme en mi canal De Twitch Que es donde prácticamente Hago la mayoría De los directos Lo cual está aquí abajo En la descripción del video Y futuramente Yo creo que vamos a regresar A YouTube Hacer directos Un tiempo Y después de otro tiempo Nos vamos a regresar a Twitch Ya lo estaré viendo Ya se lo estaré informando Así que cuídense Piches nalguitas de bebé Hasta la próxima Chau 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 chau